Convocatoria anual de prensa que hacemos por tercer año consecutivo para explicar cómo lo hará después Félix la memoria de actuación durante el ejercicio anterior ya cerrado de la Fundación Amigo. Y es obligado para el Gobierno de Cantabria acudir a esta convocatoria pública, no sólo para poner de manifiesto el apoyo, la colaboración y el trabajo conjunto de la Administración regional y la Fundación Amigo, sino también para dar cuenta a los ciudadanos de Cantabria del destino del dinero público en aras del Código de Buen Gobierno que preside toda actuación del Gobierno de Cantabria desde el primer momento para cumplir con el principio fundamental de transparencia. Por ello quiero destacar que durante el año 2014 la Fundación Amigo y el Gobierno de Cantabria mantuvieron tres convenios por un montante total de 287.278,68 euros destinados tanto al mantenimiento de la casa de los muchachos del centro de día de Torlavega como la prevención y la aplicación de las medidas judiciales. Quiero por ello destacar la importancia que tiene para nosotros como Gobierno de Cantabria y como entidad pública que tenemos en nuestra comunidad autónoma encomendada para la protección y atención de los menores de edad estos convenios, ya que nuestra competencia va desde la prevención hasta la protección, así como al cumplimiento de las medidas judiciales. Una colaboración esencial para la zona del Vesalla y una colaboración importantísima con una fundación de referencia como lo es la Fundación Amigo, que tras tantos años de experiencia cubre la obligación de la Administración de prevenir la desprotección de nuestros menores, de proteger a nuestros menores y de cumplir con las medidas judiciales en medio abierto impuestas por el juzgado de menores a través del desarrollo de programas de intervención educativa. Convenio los tres que no solo buscan y persiguen el cumplimiento de esas medidas judiciales, sino que van más allá en ese objetivo de las tres instituciones de normalizar e impulsar la inclusión social de estos menores a través de la prevención, de la protección y del propio ámbito de reforma, con actividades y medidas educativas de formación prelaboral, de habilidades y capacidad de trabajo a menores y jóvenes, y también un trabajo conjunto con la familia y su entorno, de cara a conseguir una mayor integración y normalización familiar. Y es que el objetivo de las actuaciones son la prevención de las conductas inaptadas en la población infanto-juvenil. Quisiera agradecer al Ayuntamiento de Torlavega su implicación, su actuación diaria en la ejecución de estas medidas y también agradecer, como no, a la Fundación Amigo la labor que está realizando en este sentido, porque sin sus actuaciones y colaboración sería muchísimo más difícil para la Administración regional poder cumplir con esos objetivos. Quiero, por lo tanto, hacer público hoy, una vez más, como lo ha hecho la directora en otras ocasiones, el agradecimiento del Gobierno de Cantabria y también, como no, de la Sociedad de Cantabria a la Fundación Amigo, su colaboración, su trabajo diario y su lealtad con la Administración. Un agradecimiento que personalizo hoy en Félix, pero que quiero hacer extensible a todos los trabajadores de la Fundación Amigo, que han hecho muchísimos esfuerzos durante estos años, como los ha hecho esta Administración, como los han hecho todos los ciudadanos, para conseguir hacer sostenible un sistema de protección social como el que tenemos en Cantabria, preservando su calidad. También el trabajo diario de coordinación con los trabajadores del ICAS y, en concreto, con la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia. Nuestra intención, la del Gobierno de Cantabria, como ya hemos prorrogado los convenios para este año 2015, es seguir colaborando y sumando esfuerzos para dar a la población del Besaya, a sus familias, los recursos que requieran de cara a prevenir, proteger y cumplir con el mandato legal que tenemos encomendado. Nada más y muchas gracias. Gracias, en primer lugar, a la Subdirectora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales de Cantabria por acudir a esta cita. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, gracias a la Fundación Amigo. Aquí vemos a Félix, pero hay mucha más gente. Están los trabajadores, están los voluntarios, está toda la gente y empresas y colaboraciones que a lo largo del año se han venido prestando. Para mí, lo sabéis, lo repito, yo creo que siempre es un honor poder estar en una rueda de prensa presentando la memoria de la Fundación Amigo en Torravega, del SOAM y de la Casa de los Muchachos. Y digo que es para mí un honor y todavía más el hacerlo aquí, en vez de en el Ayuntamiento, como viene siendo habitual, el hacerlo aquí en el Centro Juvenil del Zapatón por los recuerdos personales que me traen. Yo agradecer, como no puede ser de otra manera, el trabajo realizado por la Fundación Amigo con la colaboración, en este caso, del Ayuntamiento de Torravega y del Gobierno de Cantabria, sin el cual también sería imposible que se pudieran realizar las actividades. Son muchísimas, como supongo que luego nos cuente Félix, las actividades que se vienen realizando a lo largo de tantísimos años y, en concreto, en este último año. Yo sí que también aprovechar para felicitar por el 125 aniversario de la Fundación que habéis celebrado en el año 2014 y, si me permites, dentro de todas las actividades de prevención, de apoyo, sobre todo a las familias, a los chavales, sí me gustaría resaltar el detalle que tuvisteis el año pasado, en el 2014. Miré en la memoria, pero yo sí que quería reflejarlo, ese homenaje que hicisteis a los voluntarios que tenéis, porque yo creo que, aparte de con los trabajadores estupendos que tenéis, yo creo que los voluntarios hacen una labor estupenda y yo creo que fue un detalle muy bonito que a mí me gustó estar allí presente y quería resaltarlo en el día de hoy al hacer el análisis de la memoria. Así que, nada más, que si sabéis que seguís contando con el Ayuntamiento esté quien esté, eso no cabe ninguna duda y, nada, que sigáis trabajando porque Torra Vega os sigue necesitando y mucho. Así que, feliz tuya es la palabra. Y ya son en Torra Vega 33 años, pues, viviendo este compromiso que nosotros tenemos con la infancia, con la adolescencia y con las familias. A la hora de presentar, pues, la memoria del año 2014, como sabéis, presentamos los dos grandes proyectos que la Fundación Amigo realiza en Torra Vega, el más antiguo, que es la Casa de los Muchachos, y posteriormente, pues, el Servicio de Orientación y Ayuda al Menor, el SOAN. Voy a empezar reflejando principalmente el resumen de las actividades del SOAN. Sabéis que en el SOAN, pues, realizamos tres tipos de intervención, la prevención universal, selectiva y limitada. En lo que es la prevención universal, que introducimos, pues, todo el tema de los servicios generales, pues, destacamos nosotros como actividades realizadas el foro de infancia y familia, que lo estamos realizando todos los años, foro en el que participaron 25 familias, el decimoquinto campamento urbano desarrollado en el mes de agosto, donde hicimos, pues, esa mención especial que comentaba Lidia al voluntariado, con 220 participantes. Las campañas ya son típicas en nosotros del mes de mayo. En el 2014 la definimos Ponte en su lugar. Participaron también 150 usuarios y tuvimos una importante colaboración de distintas entidades o asociaciones de Torre la Vega. Para nosotros es muy importante también el CLEO, Centro Lúdico Educativo Ocupacional, desarrollando, pues, programas formativos, principalmente con los chicos de medidas judiciales y con los chicos que llegan a nosotros del proyecto Adolescentes Familias. Destacamos, pues, las actividades del aula de informática y las actividades, pues, que María es la educadora contratada con los dineros del IRPF, del MAS, pues, que han sido el diseño itinerario formativo individualizado con 23 personas, el taller de formación y orientación laboral con 15 personas, taller de habilidades sociales con 11 personas, taller de control de impulso e IRA, que ha sido con 12 personas, informática con 15 personas, sesiones de apoyo psicológico con 12, seguimiento de los procesos de retorno a la familia o autonomía con 23 personas. Destacamos también el proyecto de Adolescentes Familias, donde en el 2014 hemos atendido a 16 casos con distintas problemáticas familiares. Un proyecto, pues, que para nosotros es importante porque vamos viendo, pues, una problemática clara que se está viviendo en nuestro entorno, que es la problemática de los adolescentes y las familias. Una problemática ya de hace tiempo, pero que vemos que es necesario, pues, intentar mediar e intentar apoyar, pues, a estas familias que nosotros lo hacemos en este proyecto Adolescentes Familias, que es un proyecto de mediación. Dentro de los programas de la prevención universal, nuestro objetivo principal es el tema de la sensibilización social, la formación y la información. Además de estos objetivos, destacamos durante el año la participación en los distintos foros sociales, como son el Consejo Local de Acción Social, el Consejo Sectorial del Urban, el Foro de Instituciones Sociales de Torralavega Solidaria. Destacamos también en este ámbito de la prevención universal, pues, las charlas formativas a padres, alumnos, de institutos, asociaciones, vecinales, etc. En la prevención selectiva, pues, como sabéis, va dirigida a muchachos y familias que consideramos en cuenta una situación de riesgo. Y, principalmente, la actividad que desarrollamos en este ámbito de la prevención selectiva son las acciones en los barrios, por medio de los educadores especializados en los centros y los educadores de calle. Porque para nosotros, pues, sí que es importante el pateo del barrio por medio de los educadores que también están en el centro juvenil. Y, como sabéis, los tres barrios de nuestra intervención son el barrio del Zapatón, que han pasado, pues, alrededor de 135 chicos, chicas, con edades comprendidas entre los ocho y los dieciocho años. Ha sido un grupo de 110 quienes han permanecido, pues, más cercanos a este recurso. Las actividades, pues, son las actividades propias de los centros juveniles que se repiten también en los otros barrios. Si son actividades deportivas, actividades lúdico-culturales, actividades de habilidades sociales, albergues, excursiones, talleres... En la memoria tan amplia que presentamos, pues, se refleja un poco todos los objetivos y las consecuciones de esos objetivos en estas actividades. También hemos desarrollado durante este año las actividades en el centro juvenil del barrio Covadonga. Se ha atendido a unos 150 chicos, chicas, con edades comprendidas, entre los siete y los veinticinco años. La media de asistencia ha sido de 18-20 usuarios y las actividades semejantes a las del Zapatón. Y tenemos el centro juvenil del barrio de la inmobiliaria, pues, apoyado con el proyecto Urban. Urban ha cumplido su tercer año de funcionamiento y por él han pasado 226 usuarios entre seis y dieciséis años. Pertenecientes a diecisiete nacionalidades distintas, la media de participación diaria viene a ser de unos 21 casos y las actividades iguales que las de los otros centros juveniles. Para nosotros, en este ámbito de la prevención selectiva, pues, también son muy importantes lo que definimos como actividades conjuntas. Y son las actividades que desarrollamos entre los tres centros juveniles y la Casa de los Muchachos, los usuarios de la Casa de los Muchachos, que son actividades que principalmente han sido desarrolladas los viernes. Tenemos el proyecto también de apoyo a las familias en domicilio, proyecto, pues, del Ayuntamiento de Torralavega. Hemos cumplido un año de funcionamiento del proyecto junto al Ayuntamiento de Torralavega con el objetivo de ofrecer apoyo sucio educativo en el domicilio a las familias, pues, que tienen dificultades para atender adecuadamente a sus hijos e hijas, causando, pues, situaciones de dificultad en el ámbito de la familia, viviendo, pues, problemas de riesgo y, a veces, de desprotección. Se han atendido en este año, pues, a diez familias y han sido once domicilios. Y la prevención indicada, pues, hace referencia a todo el tema de las medidas judiciales en medio abierto. Durante el año 2014 hemos ejecutado 42 medidas judiciales con menores. La clasificación de las medidas judiciales han sido las siguientes. Libertad Vigilada han sido 24. Prestación en beneficio a la comunidad han sido 17. Y tareas socioeducativas, una. Las actividades, las actuaciones han sido con 32 chicos y seis chicas. Y a las actividades, las actividades han sido con 32 chicos y seis chicas.